Música Karen Montoya Vélez es estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de Antioquia y representante de la seccional cafetera de la Alma Mater al festival Mi Voz con Sentido que es organizado por Bienestar Universitario. Siempre lo tenía como hobby y siempre han sido otras personas las que han estado detrás de mí como empujándome, diciéndome es que tú tienes el potencial, tú tienes el talento, cree en ti. En esta ocasión fue el profesor cultural Andrés Suárez el que me impulsó y me dijo mira inscríbete prácticamente me inscribió obligada. En la fase preliminar, 10 participantes de la seccional buscaron un cupo para representar a los cafeteros en ese certamen musical que es cada vez más consolidado y exigente. Comenzamos a cantar y todos estábamos súper nerviosos pero lo hicieron muy bien. Siempre nos faltan cosas por mejorar como el manejo escénico, como algunas cositas de afinación, cierto, por el susto, pero en general todos lo hicimos muy bien. El festival contará con tres categorías, estudiantes, profesores y administrativos. Para el suroeste de Antioquia, Karen Montoya es la representante de los estudiantes. Es mucha, ¿sabes? Porque es cargar el nombre del suroeste en mis hombros, en mi voz, ¿cierto? Entonces, como voy yo del suroeste, van también otros representantes de otras regiones y compito con ellos en la sede central, en el Camilo Torres. Mi voz consentido se realizará el próximo 5 de septiembre. La seccional suroeste está con ella y confía en su talento.